Natalia Álvarez Barón es una joven barranqueña que triunfa en el BMX en los Estados Unidos. Hace poco fue campeona en un torneo de esta disciplina que le da la oportunidad de representar este país en un mundial. Habló de lo que ha sido su preparación para llegar a este punto de su carrera. Esto se dio mi gran desempeño en las competencias nacionales, estatales y en la clasificatoria mundial en la cual quede campeona. Me siento orgullosa y agradecida de representar a este gran país que me recibió con sus fuertes añotas. Desde los cuatro años inició su preparación sobre las ruedas de una bicicleta en Barranca Bermeja. Natalia agradeció a sus primeros profesores quienes trazaron el camino que ella hoy día está pisando. Sí, porque es un gran don que Dios me dio y desde los cuatro años lo he estado practicando y participando en nacionales y mundiales y de paso quiero darle las gracias a mis primeros profesores. A Guillermo Ferreira, Edu y Cantor, Rafael Pérez, Rafael Campo, José Luis Carreño y Cristian Sánchez. Asimismo, agradeció a todas y cada una de las personas que han hecho parte de su proyecto de vida. Primeramente le quiero dar gracias a Dios a mi mamá, a mi hermana Charo Mendoza, a mi familia, a Sarasota BMX que es la pista donde normalmente entreno, a Matt Moberly, a Brett Jacobson y a mi iglesia Redemer que siempre me han estado apoyando. La joven ahora se prepara para representar a los Estados Unidos en un mundial de BMX.